... Ellos pensaban que con las ganancias de Vale Mundial iban a llevar adelante este proyecto y que algunos, como estos personajes que opinan livianamente, dicen que este conflicto surgió y que todos nosotros teníamos conocimiento en agosto del año pasado, cuando en octubre, acá en este mismo salón vino el presidente, el CEO de Vale, Murilo, por pedido de él, a la señora presidenta, a festejar y a celebrar las días de cada una de las provincias que posibilitaba el emprendimiento ferroviario. Y de repente, a partir de diciembre, empezamos por trascendidos periodísticos, empezamos a noticiarnos que flaqueaba el proyecto. En un mes, un proyecto de 6.000 millones de dólares, un proyecto que de 6.000 millones de dólares pasaba abruptamente a 10.000 millones de dólares, un proyecto que nunca analizaron las posibilidades de la reingeniería del proyecto y del esquema financiero hacia adentro. Contrataban a empresas brasileras que subcontrataban a otras empresas, que subcontrataban a otras empresas, y todo en un gasto superfluo, donde veíamos y denunciábamos que había corrupción interna en ese proyecto, porque veíamos que habían más de 20 o 30 máquinas viales cuando solamente alquiladas cuando solamente funcionaban 5. Ahora no pusieron el ojo ahí, pusieron en la situación vil de experiencias caóticas que ya vivió la Argentina en los años 90, como ahora ofrecer comprar bonos de la deuda externa argentina y que el gobierno argentino los recupere a precio nominal. Comprar a 80, para decirlo directamente, y vender a 100. Un negocio financiero, bursátil, por eso después el mercado celebra el ahorro, entre comillas, que significa esta decisión. El ahorro en términos financieros. Ahora, el problema social que acarrea en cada una de las comunidades, a eso no le interesa el mercado. Por eso me convenzo cada vez más de este proyecto. No de un proyecto que vengo para que como compensación nos den algunas obras, que no son algunas obras. Después dicen cuál es el beneficio. Son más de 198 obras. Son más de, en esta etapa, más de 500 millones de pesos. Pero estábamos hablando, José hablaba de proyectos de infraestructura. A eso hay que agregar los proyectos de infraestructura vial, muchos de los cuales no están ahí mencionados. A la actualidad, como son los que firmamos, como la ruta 40 a San Juan, la ruta 40 a Malargue, el último tramo de Malargue. Todas esas obras no están imputadas. Vamos a sumar, o el PROCREAR, como hablamos, que ya empezamos en Maipú, en Capital, y ahora se licitan otras mil viviendas más. Entonces, ¿qué quiero manifestar claramente? Nuestra convicción y adhesión a un proyecto nacional que comenzó en el 2003 no es por conveniencia. Y no hay alternativa. Las alternativas son personalismos políticos, con declaraciones banales y sin contenidos. sin programación, sin planificación. Y después sabemos cómo terminan esas historias, cuando llega la hora de gobernar. Y no saben qué hacer, como pasó en Mendoza, tristemente, del 2003 al 2007. No hay un ícono en materia de obra pública en esos años. No hay un ícono de gestión del 2003 al 2007. Y ahora vienen a sugerirnos consejos ante la situación de Vale e imputaciones livianas y banales, como decía recién. Volviendo al proyecto. También, cuando sentábamos en la mesa de negociación junto al Gobierno Nacional, porque acá quiero destacar, no me dejaron un minuto al costado, participé de todas las reuniones. Gracias, Julio. Gracias, Jorge Mayoral. Gracias, fundamentalmente, a Cristina. Cuando acá estábamos en un acto y me dijo, Paco, ¿me acompañas a Chile, a la CELAC, para poder compartir una reunión que tuvimos, una primera reunión ese día sábado con la señora Presidenta del Brasil, y que después se suspendió la otra el día domingo por la tragedia que sucedió en Brasil, y después había una continuidad en la reunión de Calafate, a la cual también me había invitado la señora Presidenta, para seguir trabajando mancomunada. Pero a esto hay que separarlo claramente, como nos decía el día lunes con Julio Cristina, el tema de Brasil, país, el tema de Brasil, Estado, con la empresa Vale, que está constituida por fondos de inversión de distintos lugares del mundo. Y que cambia el domicilio conforme a las ocasiones que va teniendo y oportunidades que va teniendo esa empresa. No hay que confundir, como tampoco había que confundir España como Estado, como pueblo, en la decisión estratégica de YPF. Y marcó un antes y un después. Y me acuerdo cuando nos consultaba cada uno de los gobernadores, productores de petróleo, Cristina, qué opinión nos merecía el tema de YPF. Y yo decía, teníamos una oportunidad histórica de mostrarle al pueblo argentino que podemos llevar adelante una petrolera nacional que potencie la actividad petrolera, la actividad económica, la extracción, la exploración. Y no nos equivocamos, sobre todo no se equivocó nuestra Presidenta, atento y a vista de lo que fue el informe hace pocos días, el día lunes, de lo que fue un año de gestión de YPF. Y acá pasa lo mismo. El día lunes, me llama al mediodía Julio y me dice, vení porque nos estamos enterando por trascendidos de una situación delicada. Y empezamos a trabajar, trabajamos con todo el gabinete nacional. Después nos reunimos con la señora Presidenta, nos reunimos con Carlos Zannini para hacer la contestación de ese escrito sin ningún tipo de asidero que había presentado la empresa y que nosotros nos estábamos enterando por la amabilidad que tenía el Ministerio de Planificación. Pero si no, al día de hoy, siendo la autoridad de aplicación del proyecto, no han notificado cuál es el futuro del proyecto. Y Cristina, cuando estábamos analizando las distintas posibilidades, nos dijo, vamos por más. El proyecto se va a llevar adelante, sí o sí, con o sin vale. Y estas son las decisiones que nosotros ponemos en valor, que son decisiones estratégicas, como decían. Acá todos manifestamos que somos parte de la solución ante un problema y no ser parte del problema mismo, como plantean la oposición u otros que quieren acceder a la máxima autoridad argentina, que es ser Presidente de la Nación. Por eso yo planteo y la convicción de seguir este proyecto adelante. Y si es decisión de Cristina, ahí vamos a estar como soldados de Cristina para llevar adelante todo lo que sea necesario para que vuelva a ser reelegida como Presidenta. Eso estoy convencido. Y lo que estamos llevando adelante en la Provincia de Mendoza está lejos y también está concebido también en cada una de las mendocinas de los mendocinos. Está lejos de ser un globo de ensayo como prueba para lo nacional. La Provincia de Mendoza se debe un debate de reforma constitucional porque es la constitución más antigua de la Argentina que no ha sido reformada y que está fuera de todo contexto histórico y de toda proyección para los próximos 50 años. Data de 1916. Y es una constitución conservadora que conserva los privilegios de algunos pocos de la Provincia de Mendoza. Una constitución que excluye, que está lejos de dar respuesta a la respuesta que desde el Gobierno Nacional, provincial y municipal estamos dando día a día. ¿Qué es el tema de la inclusión? ¿Qué es el tema de un seguro de salud como el que vamos a lanzar dentro de pocos días junto con el Ministro Juan Manzur? ¿Qué es la posibilidad de resolver problemas concretos e inmediatos que por la cercanía tiene cada uno de los intendentes? Esto tiene que ver con el proyecto político y la acción política territorial. Y a esto nos debemos, por eso les agradezco a cada uno de los que son parte de este y de todos los proyectos que lleva adelante nuestra Presidenta y que sigamos desde el lugar que nos ocupa aportando nuestro granito de arena que no es ni más ni menos que militancia, militancia, trabajo para seguir potenciando cada una de las políticas públicas del Gobierno Nacional, provincial y municipal en pos de seguir mejorando la calidad de vida de nuestras mendocinas y nuestros mendocinos y fundamentalmente de ahí aportar a nuestra colaboración para un proyecto nacional que tiene que ver con la grandeza de nuestra patria. Muchísimas gracias. 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 Gracias.